La vida no te dio, no sabía, que no sabía, no sabía que se chora, que no sabía. En fin, si en esta vida no me dio, con los días en la vida no me dio. En la vida no me dio, en la vida no me dio, en la vida no me dio, en la vida no me dio. Quiero sancionar, pierna mía una venida suena�י Quiero sancionar, quer una vía de mi cuento en la que esté y coranda Quiero sancionar, quer una venida suena�ه ¡Que vos, por Dios!